Corro como niño, corro como hijo Vengo a refugiarme a tus pies Corro a ti sediento, corro a ti hambriento Sacia y llena todo mi ser Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia Puedes respirar mi adoración Con manos alzadas, peleo mis batallas El cielo abres, hoy puedo ver Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Corre a ti tu iglesia Corre a ti tu amada Nos basta hoy tu gracia y perdón No nos moveremos Permaneceremos Nuestra recompensa eres tú Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia Puedes respirar mi adoración Con manos alzadas, peleo mis batallas El cielo abres, peleo mis batallas El cielo abres, hoy puedo ver Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Impresionante es tu presencia Impresionante es tu presencia Impresionante es tu presencia Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Impresionante es tu poder Impresionante es tu poder